Yo te amé como a nadie en este mundo Porque creí que contigo no sufriría En cambio tú solo jugaste conmigo Me lastimaste y destruiste mi vida No llores más, perdóname, te lo ruego Te lastimé, te hice sufrir, soy un cobarde ¿Qué puedo hacer para que tú me perdones? Yo te amaré y cambiaré, te lo juro Siempre con lo mejor Una inspiración Que nace de un corazón destrozado Yo te amo con creatividad ¿Qué puedo hacer para que tú me perdones? ¿Qué puedo hacer para que tú me perdones? ¿Qué puedo hacer para que tú me perdones? ¿Qué puedo hacer para que tú me perdones?